En la historia de México son muchas las personas que han defendido un ideal a corto o largo plazo y se han convertido en leyendas que van más allá de su propia existencia y una de esas personas es, sin duda, Emiliano Zapata Se trata de un personaje tan interesante como polémico, del que muchas veces hablamos, pero de quien tal vez sabemos poco Gallo Sócrates presenta El ascenso y final de Emiliano Zapata Nacido en Anenecuilco, Morelos, fue hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar Su familia no era adinerada, pero tampoco podemos decir que vivía en pobreza extrema Inclusive, gracias a los medios de los que sus padres disponían Emiliano y su hermano mayor, Eufemio, tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela del lugar y adquirir lo elemental en aquel entonces, la lectura y la escritura Lamentablemente, el joven Zapata dejó la escuela a los 12 años Debido a que el trabajo en el campo lo llamaba Y si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas Su padre perdió la propiedad que labraba Y tiempo después, falleció Dejando a Emiliano a cargo de su madre y sus tres hermanas Eso, considerando que en ese entonces Su hermano Eufemio había contraído matrimonio Ya en el año de 1905 Emiliano fue parte de una comisión que efectuó gestiones en la Secretaría de Agricultura y Fomento Esperando que les devolvieran los ejidos Lamentablemente, dichas gestiones fueron en vano Y existieron otros intentos de diálogo con el gobierno Pero ninguno de ellos dio fruto Por lo tanto, un día domingo Emiliano y su hermano Eufemio Junto a otros vecinos Decidieron arengar al pueblo Para hacerse de las propiedades que consideraban Legítimamente les pertenecían El pueblo aceptó a defenderse por medio de las armas Pero los hacendados Que eran apoyados por el ejército Apagaron aquel intento de subversión Como sanción Emiliano fue consignado a la armada Donde permaneció algún tiempo Aunque, gracias a que sabía leer y escribir Ascendió Y se convirtió en sargento Se ganó el afecto de sus superiores Y con algún dinero Finalmente, ganó su libertad en el servicio Llegó el año de 1910 Ya en Morelos Existían núcleos de campesinos Que tenían la intención De unirse al movimiento armado Que encabezaría Madero Así, el día 10 de febrero de 1911 Emiliano y seis compañeros más A las 10 de la noche Al grito de muere el mal gobierno Atacaron la prisión Y liberaron a los presos Fue así que se colocaron los cimientos De lo que se convertiría En el ejército libertador del sur Finalmente Fue que Porfirio Díaz Dejó la presidencia Francisco y Madero Entró a la ciudad de México Y Emiliano y Eufemio Fueron a esperarlo a la estación Ahí se dio la primera decepción Los hermanos Zapata Se dieron cuenta de que A Madero Lo esperaban también los federales Sí, aquel ejército Que tanto mal les había causado Ya en la casa ocupada por Madero Su desencanto No hizo sino crecer Al ver como el autor Del plan de San Luis Se encontraba envuelto Por discursos y adulación Por parte de las clases altas Y apenas tuvo la oportunidad Zapata Zapata Habló con Madero Sobre la situación agraria Pero este último Se limitó a pedir Que el ejército del sur Debía deponer las armas Y Emiliano Desconfiado como era Se negó a ello Hasta no tener garantías De manera que El día 10 de agosto de 1911 El sanguinario victoriano Huerta Llegó a Morelos Al saber de los abusos de Huerta Madero fue personalmente A dialogar con Emiliano Pero la suerte estaba echada Zapata y Madero No volverían a compartir ideas El 28 de noviembre Zapata y el profesor Otilio Montaño Firmaron el plan de Ayala Donde desconocían El gobierno de Madero A quienes más de una ocasión Calificaban como inepto En dicho plan Se habla de la eliminación De elementos dictatoriales En el gobierno Y naturalmente De la devolución De las propiedades A los campesinos Si Zapata Se convirtió en un problema Para el gobierno de Madero Aunque Los enemigos del presidente De igual manera Convirtieron a Emiliano En objeto de escarnio Publicando Artículos Y caricaturas humillantes Con Victoriano Huerta Ya en el poder Luego del asesinato De Madero Y Huerta Al considerar A Zapata Como un enemigo De Madero Optó por invitarlo A unirse a sus fuerzas Enviando como emisario Al padre de Pascual Orozco Quien fue fusilado Dejando en claro Que Quienes conformaban El ejército del sur No serían lacayos De un golpista Durante 1914 La dictadura Huertista cayó Tuvo lugar La convención De Aguascalientes Y finalmente En los últimos días De ese año Zapata Y Pancho Villa Indiscutible líder De la división Del norte Entraron triunfantes En la ciudad De México Estuvieron en la cima Por algún tiempo Para luego iniciar Una caída Que se prolongaría Por cerca De cinco años Villa Fue vencido En el Bajío Durante 1915 Mientras que Emiliano Sufrió los ataques Del general González Y si bien Algunas de las iniciativas Del plan de Ayala Se incluyeron En la constitución De 1917 Los zapatistas Simplemente Fueron excluidos Del proyecto Nos encontramos En los últimos días Del caudillo del sur Los implicados Don Venustiano Quien era presidente En aquel entonces Encomendó al general Pablo González Poner fin A las fuerzas armadas De Morelos Pues A pesar de que Ya se encontraban Débiles Luchaban por sobrevivir Y no dejaban De ser un problema Para el gobierno De esa manera Maquinaron Un plan Que pondría fin Al caudillo Durante la campaña El general Pablo González Encontró En una cantina A un coronel En servicio De nombre Jesús Guajardo Lo sancionó Y esto Llegó a oídos De Zapata Quien al saber Del conflicto Entre el soldado Y su superior Intentó sumarlo A él y los suyos A sus ya disminuidas Fuerzas Le escribió Una carta Que fue interceptada Por González Fue el comienzo De un vil montaje Guajardo Se declaró En contra del gobierno Inclusive Apresó Y ejecutó A los antiguos Zapatistas A quienes Emiliano Consideraba Traidores Ofreció A Zapata Municiones Y armamento Y ante La crítica Situación En la que Se encontraba Accedió A tomarlo El día 10 de abril En la hacienda De Chinameca Siendo Las dos De la tarde Con diez Minutos Emiliano Entró En la hacienda Montando El haz De oros Un caballo Que Guajardo Le había obsequiado En señal De amistad El clarín Sonó Tres veces Llamada De honor Mientras La guardia Se encontraba Formada Así Los soldados Que presentaban Armas Descargaron Sus fusiles Sobre el general Ya comprobada Su muerte González Hizo que Se tomaran Fotografías Del cadáver Y fueran Enviadas A los periódicos El cuerpo Sin vida De Zapata Fue expuesto Como si Se tratara De un trofeo De ese modo Se consumó El plan De González Ejecutado Por Guajardo Y autorizado Por Don Venustiano Que podría ser Un gran político Pero guste o no Se vio implicado En una acción De lo más desleal Les compartimos A continuación Algunos datos De interés Sobre Emiliano Zapata Se suele creer Que Emiliano Zapata Era un campesino Con sombrero De palma Y atuendo De manta Sin embargo Emiliano Era un tanto Más adinerado Que varios De sus compañeros Y por ejemplo Le gustaba La comida Francesa Y sus trajes Sin monturas No eran algo A lo que la mayoría Pudiese aspirar Sin embargo Lo anterior No le quita mérito De hecho Demuestra su interés Genuino Por el bienestar De los suyos Dijo Una ocasión Yo no me levanté En armas Por hambre Ni por obtener dinero Con mi trabajo Ganaba lo suficiente Para vivir Le gustaba mucho Combatir En sábado de gloria Pues en tal fecha Había obtenido Grandes triunfos Durante sus primeras Campañas Zapata Decía que jamás Le interesaron Los cargos políticos Y si alguien Le ofrecía La presidencia Lo fusilaría Comentaba Que en México La mayoría Querían ser presidentes Y esa Era la causa De muchos males Durante la noche Gustaba de la lectura Solía leer Hasta dos o tres horas Sus predilectas Eran las obras Históricas Durante el tiempo Que trabajó Para el yerno De Porfirio Díaz Se cuenta Que este Se comenzó A sentir atraído Por Emiliano Aunque se conocen Perfectamente Cuáles son Las preferencias De Ignacio Nada que tenga Que ver con Zapata En ese ámbito Está comprobado O documentado Dentro de las Filas zapatistas Había normas De conducta Muy estrictas Lamentablemente Dichas normas No impidieron Que Bastantes elementos Cometieran saqueos Y abusos Contra personas Desprotegidas La mayoría De esas faltas Fueron castigadas Severamente Dentro del ejército Del sur A diferencia De otros De la época Se incorporó A mujeres Que alcanzaron Grados De oficialidad Media Siendo el caso De coronelas Y capitanas Algunas formaron Batallones Femeniles Se suele creer Se suele creer Que los zapatistas Solo eran hombres De combate Aunque Emiliano Contó con el apoyo De hombres de letras E intelectuales De la época Mencionando Por ejemplo A Otilio Montaño Manuel Palafotz Octavio Paz Solórzano O Antonio Díaz Soto y Gama Entre otros Luego de su muerte Comenzó a surgir Una leyenda Sobre Que Zapata Había escapado De la emboscada Muchos de sus Antiguos seguidores Decían que Aquel hombre muerto No era el general Debido A que no tenía Un lunar O bien Tenía un dedo Que al verdadero Emiliano Le faltaba Incluso Se decía Que cabalgaba Solitario Por las noches En Morelos La verdad Es que Zapata Si murió Aquel día 10 de abril De 1919 Finalmente Se han producido Varias películas Sobre el caudillo Del sur Siendo considerada La peor de todas La versión Del año 2004 Mientras que Hay otras Destacando La que interpreta Antonio Aguilar Y la estadounidense Donde Emiliano Es encarnado Por Marlon Brando De ese modo Emiliano Zapata Se ha convertido En el emblema De movimientos agrarios De huelgas Y hasta Levantamientos estudiantiles Siendo considerado Un símbolo De lucha Y dignidad Y así Llegamos al final De este video Esperamos Te haya gustado De ser así Dale like Y suscríbete Para más contenido Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!